Me fui a Murcia para estudiar odontología y así me fui al Instituto Hispánico de Murcia para practicar un poquito antes el principio de la escasez. Y me gustó mucho la experiencia. Los profesores son muy profesionales y pueden explicar muy bien cosas que pueden salir por tantas en la vida de todos los días en español, creo. Entonces lo recomiendo a los estudiantes de casi todo el mundo. Hay muchas nacionalidades diferentes en la clase y todo el mundo parecía muy satisfactorio de eso. Entonces, vale.